Lysenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de. Para la tarde de este miércoles veinticinco de marzo el número de contagiados con coronavirus en el Ecuador ascendió a mil doscientos once casos confirmados y veintinueve personas fallecidas. En Pichincha en tan solo una semana pasó de doce a ciento ocho casos. Alexandra Ocle, secretaria de gestión de riesgos, detalló que se registran más de mil seiscientos noventa y dos casos de sospecha, mil trescientos ochenta y siete descartados y tres personas recuperadas. Frente a este panorama, las autoridades ecuatorianas han sido poco exactas al referirse a la capacidad y a los recursos que tiene el sistema de salud pública y privado del país para enfrentar la emergencia del coronavirus. Pero todos, desde el presidente Lenín Moreno hasta sus ministros y secretarios, han sido enfáticos en que si el número de contagios crece, los hospitales del país podrían colapsar. las ocho con nueve minutos, ocho horas, nueve minutos, ya estamos saludando cordialmente a Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, muy buenos días. Ha escuchado usted el escenario, un escenario ciertamente crítico, complejo, que debe ser enfrentado con, sobre la base de esa misma complejidad, con medidas contundentes, con medidas potentes, que ayuden a paliar en algo la crítica situación. ¿Cómo es su lectura de las actuales circunstancias bajo ese escenario? Bienvenido nuevamente, doctor Carrasco. No le escuchamos. A ver si podemos. Ahí estamos bien, ahí estamos. Disculpe. Primero, saludarles, agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dan de dirigirnos a toda su audiencia en el país, darles un abrazo a toda nuestra gente, a nuestro pueblo, a la gente que nos escucha. Bueno, es lo que ustedes acaban de oír, es un tema sumamente preocupante, complicados a todos los médicos del país y a la Federación Médica Ecuatoriana. Por lo tanto, nosotros hemos estado siempre en el tema de exigir respuestas rápidas e inmediatas a toda esta situación que se ha presentado. Y los datos, ustedes los tienen, los han leído, y por lo tanto, las medidas que se están tomando y que necesitamos que se tomen son urgentes, porque de hecho, según lo que tenemos nosotros en estudios que estamos haciendo con todos los médicos de la Federación, expertos en cada una de las materias, es realmente complicado el escenario, pero que tenemos que enfrentarlo como se debe. Doctor Carrasco, se había mencionado en las últimas semanas la falta de material, de insumos, de trajes de bioseguridad para la protección del personal médico. De hecho, hay aproximadamente 24, 25 elementos del personal médico que están ya contagiados con el virus. ¿Esta situación ha variado en estos últimos días? De lo que usted puede conocer, de lo que he conversado con sus colegas, este material ha llegado, se hizo ya presente una donación por parte de China. ¿Ya se está solucionando esta situación? Sí, en realidad estamos haciendo, estamos exigiendo, nosotros hemos hecho una exigencia, ya no un pedido, sino una exigencia de que todo el personal sanitario, todos, médicos, enfermeras, auxiliares, personal técnico, etcétera, de limpieza, todo el personal sanitario, tenga todo el material que necesitan para la protección ante este virus que nos está afectando. Y de hecho, nosotros estamos también solicitando la colaboración a otro tipo de instituciones que tienen que ver con la salud también, por ejemplo, las farmacéuticas, los seguros médicos, etcétera, para que también colaboren con el tema de dar donaciones de estos equipos, los PPS, que se llaman de protección para la gente, que son fundamentales en este momento para que el médico, la enfermera, la auxiliar, etcétera, enfrente de una manera segura. Este, nosotros vamos a estar ahí, los médicos vamos a estar, los médicos vamos a ser frente a esto, y por lo tanto, lo que estamos exigiendo de las autoridades, del gobierno, es que nos pongan las seguridades mínimas, indispensables para enfrentar esto. Pero, ¿ha tenido eco este pedido, este llamado? ¿Están siendo atendidos? ¿Las donaciones a las empresas que usted hace referencia, doctor, están escuchando el pedido de ustedes? Porque a veces se habla, se pide y nadie escucha, y la circunstancia se agrava. Sí, de hecho que sí, a veces las personas no ven el tema de la gravedad, no por alarmar, nosotros siempre estamos diciendo, no es que intentemos alarmar, ni que queremos crear pánico, ni mucho menos, pero sí queremos crear conciencia en la gente, y de hecho crear conciencia en las autoridades del gobierno, en el Ministerio de Salud, ahora está un ministro que tiene mucho conocimiento de los problemas de tipo, este tipo de infecciones virales y todo, él trabajó mucho en el centro de detección de enfermedades, de estas enfermedades virales, por ejemplo, en Estados Unidos, él sabe de lo que estamos hablando, sabe lo que está enfrentando, y entonces, cuando nosotros hacemos un pedido de esto, por ejemplo, a las transnacionales farmacéuticas, a los seguros médicos, hasta ahora hemos tenido, de hecho, ya se han hecho algunas donaciones a médicos en forma particular, digamos, de las farmacéuticas, pero queremos que esto se vea para todo el país, la Federación Médica abarca todo el país, y por lo tanto queremos que todas las provincias tengan esta capacidad de recibir estas donaciones de estos PPS, de estas protecciones, para que los médicos y todo el personal sanitario pueda trabajar de la mejor manera. Doctor Carrasco, desde el punto de vista médico, ¿cómo evalúa usted el manejo de la crisis del coronavirus en el país desde el principio, tomando en cuenta que esta situación se generó a nivel mundial el año pasado aproximadamente entre noviembre y diciembre? ¿Usted cree que se tomaron las medidas necesarias a tiempo? ¿Usted cree que hay negligencia? ¿Cuál es su evaluación? Sí, nosotros hemos estado diciendo todo el tiempo, cuando ya la Organización Mundial de la Salud, su presidente dijo, estamos de una emergencia sanitaria, acuérdense de esto fue, ya creo que dos meses atrás, nosotros empezamos a decir, esto se nos viene encima, y por lo tanto vamos a tener que activar todos los temas epidemiológicos, y empezaron a hablar de cercos, y empezaron a hablar de cosas que nosotros decimos, y tratemos de hablar ya, como se está hablando ahora en tema epidemiológico, el tema de la vigilancia epidemiológica, habíamos empezado, que tiene tres escalas, dijimos, empecemos, activamos todo el tema de vigilancia epidemiológica, pensemos que la gente va a venir con este tipo de problemas de estos virus, habíamos estado reunidos en Colombia, en un tema de una reunión de tipo científica en Colombia, cuando ya se presentó el primer caso que Brasil comentó respecto al primer caso, y ese momento dijimos, este momento es la entrada del virus a Latinoamérica, y por lo tanto, y el pedido para las autoridades para que se incremente, para que se alerte, para que se active todo este tema de controles epidemiológicos, lamentablemente somos de esa manera, empezamos muy lento, la señora esta que ingresó al país, ustedes ya conocen toda la historia, y vean ustedes en lo que estamos desembocando ahora, con un tema absolutamente complejo, pero además un dato que quiero darles importante, el 30% de estos pacientes son asintomáticos, es decir, tienen el virus, están contaminando, pero son asintomáticos, no tienen síntomas, y también debemos pensar en un 30% que tienen también síntomas leves, y que de pronto no estamos pensando que sea un problema de coronavirus, es decir, que tenemos 60% de pacientes que probablemente no estén hechas las pruebas y que están caminando con el virus, y por eso la importancia del aislamiento, tiene que entender, por Dios la gente, que la única manera de frenar este tema, es aislándonos, la única forma de cortar el problema este es el aislamiento, y ustedes ya vieron en China lo que pasó, tuvieron resultados, bueno, hagamos un esfuerzo, un esfuerzo por la vida del país, por la vida de la gente, por la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, etcétera, por favor. Ahora, ¿cómo llegar, y ahí creo que se está fallando de manera importante, doctor, y por eso le voy a hacer esta pregunta, ¿cómo llegar al ciudadano común y corriente con este mensaje? Porque el ciudadano común y corriente no tiene esta posibilidad que ahora mismo tenemos usted y yo, y diseña, de conectarnos virtualmente y transmitir a través de las redes sociales, ellos no, ¿acaso tienen una radio que es, digamos, el medio más potente que puede llegar a sus oídos? Y esto dificulta su concienciación, y se ve, por ejemplo, lo que se veía ayer, escenas patéticas, yo repito esto porque quedé conmocionado cuando se disputaba un cadáver, ¿no?, que murió por coronavirus y se contagiaban sin protección alguna. ¿Cómo llegar a esos sectores poblacionales, doctor? Porque ya las advertencias que ustedes hicieron no fueron escuchadas hace dos meses. Ahora estamos en ese momento de agravamiento de la crisis. ¿Qué nos puede decir? Es muy complicado, yo lo sé. Sí, sí. Sí, sí, Washington, realmente es complicado, realmente lo que necesitamos es conciencia hacia la gente, pero la pregunta es importantísima, usted dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Probablemente hay gente que, como usted dice, tiene una radio, no le interesa ver la televisión, quiere estar y sigue haciendo sus mismos actividades. ¿Por qué? Porque la gente, mucha gente vive del día a día. Entonces, hagamos todo este tema de compromiso social, de ayuda social. Busquemos la forma de llegar a esta gente con raciones alimentarias, con medicamentos, con la atención médica. Va a faltar gente y entonces nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, a los internos rotativos, gente que está haciendo el último año de su carrera médica, estudiantes de medicina, que sean preparados, que estén absolutamente claros de cómo tienen que actuar para que vayan a la comunidad, para que expliquen el tema, para que difundan el mensaje, para que esto llegue, como usted dice, a esta población que probablemente no tenemos acceso como Liceña, como usted Washington, para entender toda la problemática y tener la información. Porque nosotros, por eso les dije, no es que estamos alarmando, ni mucho menos, pero sí queremos que la población esté absolutamente informada y debemos buscar gente. ¿Quién es esta gente que está preparada? Un estudiante de medicina de los últimos semestres, imagínese usted, es un casi médico, y este casi médico entiende cuál es la problemática de esto, y tiene que hacer país, y tiene que demostrar que está en este país y ser solidario y arrimar el hombro, por ejemplo, para dar y llegar a la comunidad con información. No estamos diciendo que vayan a atender a los pacientes, ni mucho menos, información y también la vigilancia epidemiológica, que sí la pueden hacer. Debemos, en este momento de crisis, todos debemos poner un granito de arena, debemos esforzarnos para tratar de sacar adelante al país. El tema es sumamente serio. Doctor Carrasco, es muy importante lo que usted dice en el sentido de que brigadas médicas deberían ir, pero a visitar las comunidades para prevenir, para hacer pruebas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esas comunidades alejadas que no tienen acceso a información, como estamos analizando en este momento, ya se ha hecho eso, por ejemplo, en el territorio de San Borondón, en redes sociales se observa desde cuentas oficiales como un grupo de médicos con los respectivos trajes de bioseguridad están visitando esta zona exclusiva de Guayaquil para realizar estas pruebas, pero no se ha visto si se está haciendo el mismo trabajo en zonas de los Guasmos, por ejemplo, me pregunto yo, donde hay población de escasos recursos económicos, mucha de ellas desinformada, que no sabe cómo actuar cuando una persona tiene coronavirus o cuando tiene algún síntoma, deberías haberse comenzado con estas brigadas por estos sectores más vulnerables por el hecho mismo del desconocimiento y la desinformación, en su opinión, doctor. Sí, absolutamente, Lisenia, es lo que usted dice, es absolutamente correcto. Nosotros hemos propuesto y le hemos, verán esto que les voy a contar, le hemos estado proponiendo desde no sé cuándo al ministerio, el tema de la telemedicina. Claro, tiene sus detractores también, pero en este momento, la telemedicina, podemos tener por ejemplo a los médicos, médicos ya de experiencia, que tienen comorbilidades, que son hipertensos, que son diabéticos, que ya están en la tercera edad también. Estos médicos tenemos que guardarles, no podemos exponerles y entonces estos médicos podrían estar en este tema de telemedicina, haciendo telemedicina. Esta es una de las formas de llegar a la población también con los, con esta gente joven, con los internos rotativos, con estudiantes que vayan, que muestren al paciente para que este médico especialista que está en un sitio resguardado pueda irle dando las indicaciones, dando el conocimiento, dando la información. Esta es una de las formas. La otra que estamos haciendo y que estamos haciendo ahora es, por ejemplo, con Cedia y con el tema de un programa que se llama ECO, que hemos estado trabajando con los médicos rurales y con estos médicos rurales hemos tenido varias conversaciones de la epidemia que estamos viviendo y les hemos estado dando información y estamos discutiendo casos y está la gente, los rurales están enterados y estos rurales, médicos rurales, son los que se están enfrentando a la comunidad. Entonces estamos tratando de replicar la mayor cantidad de información para que los médicos, el personal de salud tenga conocimiento absolutamente claro de cuáles son los protocolos. Y ahora, por ejemplo, el COE está activado y el COE está activado. Ahora mismo me han invitado a que participe en una reunión del COE para mandar protocolos de tratamiento y de conductas frente a este virus. Así es que espero que esto salga, este documento salga ahora mismo. Nosotros como Federación Médica ya hemos lanzado los documentos de cuáles son nuestros lineamientos para todos nuestros compañeros y les vuelvo a repetir, lo que estamos exigiendo y pidiendo es precisamente esto, la protección al médico y que el médico y el personal de salud. El médico es la cabeza de este personal de salud, de este equipo de salud y debemos proteger. No tenemos médicos en exceso tampoco, así es que debemos proteger a los médicos que tenemos. Sin ánimo de alarmar, doctor Carrasco, ¿tiene usted conocimiento de cómo se está enfrentando la situación de aislamiento de médicos y personal sanitario en el Hospital Bacortiz de Quito? Este es un tema bastante, sí, gracias Washington, es una pregunta importante también, es un tema bastante complicado. El momento en que supimos el presidente del Colegio Médico de Pichincha, el doctor Víctor Manuel Álvarez, hizo, activó la alarma respecto al Bacortiz. A ver, ¿qué hemos estado diciendo? Como usted dice Washington, sin alarmar, porque creo que debemos hablar así, debemos hablar claro y transparente. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo siempre al Ministerio de Salud? ¿Qué hemos estado diciéndole al gobierno, al anterior que nos persiguió, como ustedes ya saben la historia? ¿Qué nos han estado, porque ustedes son periodistas y fueron perseguidos también? ¿Qué hemos estado diciendo a este gobierno? Hemos estado diciendo ponga a la gente que sepa, ponga a los mejores médicos ecuatorianos, que conozcan de nuestra realidad, que conocen de nuestra gente, que conocen de nuestra idiosincrasia. Entonces, no hacer todo un tema oscuro para lograr compras de medicamentos, traídas de médicos y no sé qué cosas más. Hemos dicho a las mejores gentes de la Federación Médica dispuesto, ha puesto, ha pedido y hemos tenido una respuesta importante que todos los médicos, epidemiólogos, infectólogos, clínicos, internistas, familiares, etcétera, que puedan ayudar en este tema, han estado dispuestos y les hemos dicho pongan a las mejores personas, no pongan a los mismos de siempre, que no tienen conocimiento, que históricamente han demostrado que lamentablemente han llevado a la salud de este país al sitio de portación en el que estamos y que busquemos las mejores personas. Y ahora hemos activado nuevamente esto, busquemos las mejores personas. Al ministro nuevo de salud está absolutamente claro, buscar las mejores personas para enfrentar. Entonces, respondiendo, y discúlpeme que me haya desviado para allá, pero va para su pregunta. Es decir, ¿qué ha pasado en el Baco Ortiz? ¿Qué ha pasado que es un director médico? No sé qué conocimientos tenga respecto a todo lo que es epidemiológico y todo lo que es el tema para manejar una dirección. No sé si tenga una maestría en administración hospitalaria, no sé si tenga una maestría en temas de epidemiología, infectología, no sé, pero la respuesta que tenemos ahora y las consecuencias que tenemos ahora es que estamos con un hospital intervenido con un problema serio para todo el personal de salud de lo que ha pasado. Está intervenido el hospital, están haciendo ya todas las cosas y las medidas para que esta situación se controle y esperemos que logremos hacer esto. ¿Qué significa, doctor Carrasco, esa intervención? Para términos comunes y normales, para que la audiencia lo entienda, ¿qué significa esta intervención, en qué consiste y cuál es el riesgo de esto? Vamos con el tema que les había conversado del tema de la vigilancia epidemiológica. Antes se hablaba de cercos, ya les he contado, pero realmente debemos cambiar un poco la idea precisamente para entender. Esta vigilancia epidemiológica significa no agarrar dos, tres personas y ponerles en un cerco, no. Significa identificamos el caso, el cero caso, y a través de cero caso todos los contactos que hayan tenido y a todas estas personas y a los terceros contactos la mejor información respecto a lo que está pasando con cada una de esas. Y entonces, ¿qué significa esto? Esta vigilancia epidemiológica. Estar todo el tiempo monitorizando a estas personas para ir viendo cómo se van comportando, para hacer todas las pruebas, estas pruebas rápidas, para tener idea cuántos son los que están contaminados, para hacer este aislamiento fundamental y poder manejar de esta manera este problema que tiene el hospital, por ejemplo, Van Cortis. Ustedes, pero por favor, ustedes también tienen que saber que problemas con coronavirus ya tenemos en los hospitales. O sea, ¿a qué hospitales están yendo? Al Eugenio Espejo, al Pablo Arturo Suárez, al Hospital de Sur, al Hospital de Calderón, etcétera. ¿Van a hospitales privados también? Claro que sí, van a los hospitales privados también, pero todos debemos tener las medidas de bioseguridad absolutamente claras para ir manejando estos temas. Una de las cosas que le hemos pedido al ministro es precisamente que todo lo que sea COVID virus, todo lo que sea COVID virus, todo lo que signifique esta pandemia, vayan los pacientes a los hospitales públicos y que esos hospitales públicos estén libres de cualquier otro tipo de patología y que estén listos todos para atender este tipo de patología y que el Sistema Nacional de Salud privado, estamos hablando del público y el privado se dedique a atender todo tipo de patología que no sea COVID virus para que no se saturen los hospitales, para que no tengamos un problema que si yo llego con un tema viral ya con problemas respiratorios, tengo que esperar porque está una emergencia antes, porque está un fracturado, porque está una apendicitis, porque estaba un infarto agudo de miocardio, porque está cualquier cosa. Entonces, estos hospitales quedan para este problema y los hospitales privados, clínicas privadas, centros de salud privados, etcétera, con los médicos que trabajamos, por ejemplo, en el sector privado, estemos listos para atender toda la población que necesita. Solo como anécdota les cuento, así mismo por videoconferencia y todo, estamos haciendo las consultas de los pacientes, como les dije yo con el tema de la telemedicina, haciendo las consultas de los pacientes para que puedan tener un poco de tranquilidad, pacientes con problemas graves, enfermedades catastróficas. El Hospital Metropolitano está atendiendo a todos sus pacientes con problemas de cáncer y todo este tipo de cosas que necesitan quimioterapia y siguen atendiendo y están atendiendo todo el tiempo los hospitales públicos igual. Entonces, vamos, tenemos que ayudarnos todos ahora y tenemos que abrir toda la red para poder atender todos los pacientes y la población requiere esto y debemos dar esa respuesta. Doctor, una consulta más, Guacho, si me permites. El doctor Marcelo Castillo, médico de terapia intensiva de Guayaquil, en una entrevista señaló que no descartaba que las pruebas den falsos negativos porque hay gente que muere en los hospitales privados y que supuestamente dan negativo, pero todo su cuadro indica que es de coronavirus. ¿Qué pasa con este tipo de pruebas? ¿Es verdad que dan falsos negativos? Sí, sí, o sea, no, no se está inventando nada. El tema, todas las pruebas, si ustedes, si ustedes piensan rápidamente porque ustedes me han dicho, sí, tenemos que llegar a la población para que nos entienda. Una prueba, mientras más sensible, es decir, la capacidad de esa prueba para diagnosticar enfermos y mientras más específica sea, es decir, la capacidad de esa prueba para diagnosticar sanos es importante. Entonces, si yo tengo una prueba con alta sensibilidad y especificidad, perfecto, esa prueba es válida absolutamente. Tendré falsos positivos o falsos negativos, pero que sean en muy pequeña cantidad. ¿Qué me interesa que la prueba tenga? Que no tenga, perdón, que no tenga falsos negativos, porque eso sí nos complica más. Entonces, las pruebas que se han sugerido y todo han sido, o si ustedes ven nuestro pedido de, en nuestro manifiesto a la Nación de la Federación Médica Ecuatoriana, el pedido que estamos haciendo es que estas pruebas sean de la más alta sensibilidad y especificidad para evitarnos lo que usted nos está comentando. ¿Y qué estamos pidiendo también? Nosotros hemos hablado, por eso les decía, las mejores personas, los mejores, las buenas gentes médicos, etcétera, que estén dispuestas. Tenemos médicos con una experiencia importante en investigación, en universidades, ellos están dispuestos al tema de investigación, se está pidiendo que se quiten los bloqueos de las famosas AXS, de estas instituciones que Correa puso para complicarnos la vida, ARSA, que también nos puso para complicarnos la vida, y que se permita la investigación rápida y seria para poderles dar respuestas ecuatorianas a los ecuatorianos. No digo porque la patología vaya a cambiar, ni mucho menos, pero que tengamos nuestra investigación para dar respuesta a lo que usted está comentando, Liceña, ahora. Muy bien, de mi parte, muchas gracias, doctor. Yo tengo una consulta. A ver, adelante, Lice. Más rapidísima, rapidísima, doctor Carrasco, con respecto al manejo de cadáveres. Se va a encargar de esto a Fuerzas Armadas, entiendo yo que en coordinación con el Ministerio de Salud, ¿cuál debe ser ese manejo de cadáveres, el manejo adecuado para evitar contaminación con familiares? Porque yo entiendo, imagínese usted en un momento de dolor perder un familiar o un ser querido, no poderse despedir de él por esta situación. ¿Cuál debe ser el manejo de los cadáveres? ¿Cómo se debe solucionar esto? Sí, Liceña, el problema es muy, muy, muy doloroso, en realidad, muy complejo desde el punto de vista emocional para el paciente. Pero, Liceña, debemos entender que estamos en un problema, en una crisis. Estos cadáveres tienen que ser incinerados, tienen que ser cremados. Primero, las fundas y todo, que son absolutamente selladas, selladas. Porque entenderá que si el paciente ya se muere, obviamente el virus también se va a morir. No es que después el cadáver va a estar en un momento determinado, puede estar contaminante inmediatamente, pero después, si el huésped ya está muerto, obviamente el virus también va a morir. Pero esto tiene que ser absolutamente sellado y sellado en el tema, la cremación y la cremación entregar a los familiares el tema de los restos de los cadáveres. Porque si permitimos que se lleven los cadáveres, obviamente usted entenderá. Todo el drama que viene con estos problemas de los cadáveres, la velatoria y todo lo que significa más contaminación, más gente en este tipo de cosas, más aglomeraciones, no podemos hacer. Lamentablemente no podemos hacer una cosa como estas. Y tenemos que entender, ahora estamos en una crisis. La gente a veces dice, pero ¿cómo pueden ser tan malvados que no nos dejen ver a nuestros familiares y todo? No es malvados, es simplemente el protocolo mundial, el protocolo que la Organización Mundial de la Salud no nos estamos inventando esos temas. Tocó lo mundial de la salud. Dice, esto hay que hacer con los cadáveres contaminados con coronavirus. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carrasco, por haber atendido. Muchísimas gracias a usted. Ya, estaremos conectados en una próxima oportunidad. Como hemos escuchado, se han hecho las advertencias del caso, los pedidos del caso, las coordinaciones del caso. Esperemos que se escuche y se atienda de mejor manera al personal de la salud y, por cierto, al pueblo ecuatoriano que está necesitando de esta colaboración de todos nosotros. Muchas gracias nuevamente. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Así es, vamos a decirles a nuestros amigos oyentes que nos vamos a la pausa rapidísimo, contándoles que al momento la cifra mundial de fallecidos por el coronavirus asciende ya a 22.030 personas. Una pausa y regresamos. Punto Noticias, el mundo de la información.